El precio de la harina creció fuertemente a nivel internacional por cuestiones que tienen que ver con la oferta y la demanda en el mundo y habitualmente se informa desde el sector agropecuario que la incidencia del trigo en el precio final del pan no supera el 10% ¿Mito o realidad? En realidad lo del 10% de FAD hacemos cada 6 meses el informe de indicadores de precios que básicamente se estudia cómo se componen los precios del pan, la carne y la leche En el caso del pan el último informe es de febrero que ya había empezado a aumentar de manera importante el trigo y nos dio que el 9,3% del precio final del pan está explicado por el trigo Si le sumamos los impuestos, porque nosotros lo que hacemos, vivimos el trigo, la harina, la panadería y los impuestos acumulados a lo largo de toda la cadena como para tratar de identificar los distintos actores Si le sumamos los impuestos que paga el trigo está un poco más cerca del 10% Por lo cual eso te dice que desde ese momento a hoy el trigo debe haber aumentado cerca de un 50% su precio en pesos Pero si explica el 10% el efecto solo por el trigo no debería explicar más de un aumento de un 5% en el precio del pan Es decir, que si ese momento valía 35 pesos por efecto del trigo no debería subir más de, a ver, 10% sería un peso 75 O sea, no debería valer más de 36,75 por efecto del trigo ¿Qué pasa? Al medio tenés dos cuestiones principales La primera es cómo se van incrementando o cómo se van haciendo exponencial los márgenes brutos Por ejemplo, el molino harinero, el 75% de su costo es el trigo Pero si el trigo aumenta, normalmente se le aplican un margen X, un porciento, un 30% por ejemplo, fijo Entonces si sube, sube el margen, sin que necesariamente suba el resto de los costos Porque así operan normalmente muchas partes de la cadena El insumo más el margen, el insumo más el margen Y ahí se acomodan los costos al medio Entonces eso hace que si sube el insumo principal Por la remarcación de márgenes Ese efecto se amplifique sin que en realidad pase nada del otro lado ¿Qué pasó? Pasa un poco de eso, pero también pasa un poco de que sí pasaron otras cosas Entonces, tanto la panadería como el molino son altos demandantes de energía Entonces las tarifas también impactan En marzo vos tenés el principal impacto de las paritarias Entonces en el pan, el 45% de lo que vos pagás El 45% de lo que pagás es la mano de obra acumulada en toda la cadena Entonces, una paritaria en las distintas partes de la cadena Que normalmente tiene su efecto en marzo También te impacta en el precio del pan Se incrementó a 28% estimativamente En lo que va de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior El volumen de exportación de la carne vacuna Recordemos hace 10 años ese volumen que se exportaba Respecto a la producción total apenas iba entre el 5 y el 8% Ahora, por eso, porque exporto más La carne va a ser más cara en el mercado interno No necesariamente Primero tenemos que pensar Que la mayor parte de los sistemas productivos agrícolas Agropecuarios argentinos Las economías regionales, las carnes, los granos No se pueden pensar para un mercado interno Porque Argentina tiene altísimo potencial de producción Y la única forma de explotarlo Y exportar empleo en el proceso Porque cada vez que exportamos un peso Exportamos empleo del país Es pensándolo en la exportación Eso primero como concepto No podemos pensar ninguna de todas estas cadenas Creciendo si no es con la exportación Y ahora vamos al mito Es un mito Porque qué pasa El sector exportador O sea, la exportación en el sector externo En el mundo Demanda ciertos cortes No es que te demanda el animal completo Nosotros consumimos algunas partes Y se exportan a otras partes Tenés el cuarto trasero Que es por ahí los de mayor valor Que se exportan a los mercados Que más pueden pagar Los mercados desarrollados Ahí va parte de la cuota Hilton Parte de la cuota Feedlot A Europa Y después se exportan La vaca conserva O carne más de industrialización Que es un poco más la que va a China Por ejemplo Pero por ejemplo La carne, la vaca esa El consumidor argentino No la consume Para comerla como carne Sí, la consume con hamburguesas Y ese otro tipo de cosas Pero no la consume como carne Entonces no compite necesariamente Con el mercado interno Y Con los otros cortes de mayor valor Justamente lo que pasa Es Que de hecho hoy Antes sin poder exportar Pocos podían acceder a un lomo O a estos cortes de mayor valor Pero qué pasa Cuando solamente tenés el mercado interno Tenés que bajar el precio De esos cortes Para poder venderlos En el mercado interno Y tenés que aumentar El precio de los Integrar un poco Como dicen los carniceros Exactamente Exactamente Si tienen que vender Todo el animal Y no le compren el más caro Baja el más caro Pero los más baratos Los tiene que subir Vos lo explicaste mejor Básicamente Entonces Cuando vos A esos cortes Los podés colocar En el mercado externo Te deja margen Para que el resto De los cortes Estén más baratos En el mercado interno Incluso Si eso no pasara Que eso es lo que pasa Incluso si eso no pasara No nos deberíamos No debería preocupar tanto Que suba el precio En el mercado interno Porque nuevo Es la forma De generar recursos Es la forma De generar dólares Para la economía Porque Los dólares A la economía Hay que traerlos Por producción O por deuda De alguna manera Hay que traerlos Mejor traerlos Por producción Y cada peso Que se exporta De nuevo Cada kilo de carne Es empleo argentino Que se exporta Entonces Creo que es un hito Porque pasa esto Son dos mercados distintos Y de hecho Sacarle más valor A lo que más vale Juega a favor Del precio De lo que queda En Argentina Por un lado Y de nuevo Si eso no ocurriera Eventualmente Que pueda haber momentos Del mercado En que haya poca oferta Y que suban los precios Lo cual tiene que ver En el mercado interno Y también En el mercado externo Incluso si eso no pasara No nos tendría que preocupar Tanto como sociedad Si bien le afecta Al consumidor Porque lo que se hace En ese proceso Es exportar Riqueza Y exportar Empleo argentino